Hicieron el determinado operativo, lo hicieron en tiempo y forma, exitosamente, y que bueno, ahora se captura una pieza más que articula la delincuencia en esta ciudad, que lamentablemente hay una reacción en ese sentido y una manifestación del agravio de haber detenido a uno de sus dirigentes y que se manifestó a través de estas balaceras, que afortunadamente tuvimos la condición de los horarios y las circunstancias en que se dieron, evitó que hubiera o no se generaron pérdidas de vidas ni heridos por estas condiciones. Así es que estamos apoyando a nuestras fuerzas de seguridad. El mismo presidente está informado de este evento y ha reforzado la presencia con ejército en Nuevo Laredo y con equipamiento que garantiza y sigue teniendo la protección en las condiciones que nos está tocando vivir en estas situaciones de presencias delictivas para fortalecer y que nuestra población se sienta resguardada y acompañada de nuestras fuerzas de seguridad. Mano firme.